Será el próximo martes 22 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Firco cuando el Centro Ocupacional Oriol tome parte por primera vez en la Muestra Comarcal de Teatro Escolar poniendo en escena la nueva obra que se ha elaborado desde su taller de teatro. Bajo el título Sueños, la obra se ha construido sobre los anhelos y aspiraciones de sus usuarios. La idea parte de varias mesas de trabajo, de los monitores encargados, con los actores y actrices y en esa mesa de trabajo se habló largo y tendido sobre cuáles eran sus sueños, a qué era lo que aspiraban en la vida y cuál era el sueño que querían realizar cada uno de ellos. En base a esas conversaciones que se mantuvieron, se hizo un texto de creación propia y es el texto que va a acompañar al montaje que se estrena en el Teatro Circo el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. El Grupo de Teatro del Centro Ocupacional Oriol está considerado el mejor de sus características de toda la comunidad valenciana. Lleva en marcha más de 10 años en los que ha representado cerca de 10 obras en su mayoría de carácter social como Chapapote o más recientemente Amor sobre la violencia de género. En esta ocasión actuarán 13 usuarios dirigidos por María del Carmen Soriano y Carmen Verdú aunque también han prestado su colaboración Ana Cabrera y el fotógrafo José Luis Pérez. Está previsto que la obra se restrene en el Teatro Circo el próximo 3 de diciembre para conmemorar el Día Mundial de la Discapacidad. Han realizado un trabajo, me consta, un trabajo estupendo. Yo ya he visto este montaje, no lo he visto, he visto otros y la verdad es que son montajes que están a la altura de cualquier grupo de teatro amateur con nivel. Quiero resaltar que más allá de que sea un montaje realizado por personas discapacitadas lo que podremos ver en el Teatro Circo será un montaje de un nivel importantísimo y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, con la obra, con uno de los montajes anteriores que se llamaba Amor, que trataba la violencia de género y que se estrenó en el Teatro Circo el día contra la violencia de género hace, si no me equivoco, hace dos años o tres años y que resultó un éxito estupendo. En esta ocasión me dicen que el montaje va a estar desde luego a la altura, como mínimo, a la altura de esa obra de teatro y yo desde aquí quiero invitar a todos los oriolanos y oriolanas a que se acerquen. Sé que es muy difícil la hora, puesto que es un horario para escolares, pero que no hay problema, puesto que alrededor del 3 de diciembre, para conmemorar el Día de la Discapacidad, esta concejalía pondrá en el Teatro Circo esta obra de teatro, la reestrenará para todo el público que quiera verla. Tras su participación en la muestra comarcal de teatro escolar, el Grupo de Teatro del Centro Ocupacional Oriol tomará parte el jueves 24 de mayo en la Maratón de Artes Escénicas de IBI.